hoy para vosotros aquí en el canal de youtube os voy a hablar de cuatro creencias que son muy falsas respecto a la piel la primera de ellas es pensar que el acné y la alimentación lo son todo es decir para muchos de vosotros no hacéis más que insistir en que si lleváis una alimentación perfecta según los criterios nutricionistas más maravillosos del mundo la piel de forma directamente proporcional se va a mejorar y va a sanar completamente el acné bueno pues ahora os explicaré que esta creencia es bastante errónea la segunda creencia también muy extendida que me sigo encontrando muchísimo es pensar que cuando realizamos tratamiento para el pelo para regenerar y redensificar pelo en la alopecia si llega un momento en el que deseamos dejar el tratamiento todo lo que hayamos conseguido con el tratamiento lo vamos a tirar por la borda al dejar el tratamiento bueno pues ahora os explicaré que esto también es una creencia completamente errónea y muy extendida la tercera creencia errónea que todavía está muy extendida es pensar que ciertas medicaciones orales para el acné son peligrosísimas para nuestra salud y que los dermatólogos pues no sé por qué nos gustan mandarlas porque nos gustan hacer cosas agresivas para vuestra salud que os va a destrozar el hígado que os va a destrozar la piel además creo que sabéis de qué medicación hablo y ahora os contaré porque esto es una creencia súper errónea y la cuarta creencia también muy extendida es decir pero dónde vas siendo tan joven haciendo test tratamientos de estética médica y utilizando cosmética tan potente ya tendrás tiempo no ves que si empiezas tan pronto cuando luego realmente lo necesites ya no te va a hacer efecto madre mía qué creencia vale pues os explico la primera creencia errónea la relación entre la alimentación y el acné tiene que ver pues si tiene algo que ver tiene bastante que ver de hecho porque cuanto más sano esté nuestro sistema digestivo más resistente va a ser al paso de tóxicos hacia la piel de tal forma que cuanto por ejemplo menos sana tengamos la microbiota pues van a atravesar más sustancias que van a empeorar nuestra piel pero de hecho de eso a decir que si comes perfecto tu piel va a mejorar pues no y esto es un error que lleva a muchos traumas porque hay mucha gente que se mete en rollos muy estrictos respecto a su alimentación que a lo mejor les mejora un poquito la piel pero que evidentemente no se les sana su problema y su enfermedad porque cuando tú tratas por ejemplo el acné yo suelo dar recomendaciones alimenticias de siempre ser proactivo y no prohibir porque hacer una alimentación perfecta basada en prohibiciones me parece algo irreal y que no ayuda para nada entonces siempre en mi protocolo de acné les pauto que aumenten la cantidad de verdura y de fruta que hacen en su ingesta diaria pero no les prohíbo nada y es que además para tratar el acné vamos a necesitar más tratamiento que vaya más allá del sistema digestivo vamos a tener que tratar la piel desde fuera con cosméticos o con tópicos médicos y desde dentro con medicamentos que van a una de las raíces del problema que es la glándula sebácea y la liberación de andrógenos una serie de mecanismos que ocurren en nuestra piel y que es una enfermedad y que como tal se trata con medicamentos de acuerdo entonces quitemos ya responsabilidad a los pobres pacientes que están como locos intentando cumplir una salud perfecta de su alimentación y que encima no tienen el acné controlado ni 100% segunda creencia también que transmiten muchas personas a otras para que no hagan tratamiento de la alopecia y os dicen no hagas tratamiento porque es que si alguna vez lo dejas te vas a quedar igual o peor dicen o peor a ver el tratamiento para la alopecia hoy día funciona y funciona de forma maravillosa de hecho cada vez tenemos más entrada de pacientes por el boca a boca pero como todo medicamento o como prácticamente todos los medicamentos en medicina funciona mientras se toma y cuando se deja de tomar deja de funcionar todas las enfermedades o prácticamente todas las enfermedades tienen ese mecanismo y la mayor parte de enfermedades no sólo de la especialidad de dermatología sino de otras muchas requieren un tratamiento de mantenimiento para conseguir los efectos el tratamiento de la diabetes el tratamiento de la hipertensión el tratamiento de la hipercolesterolemia y diréis hombre claro pero es que esos tratamientos son mucho más importantes que la alopecia pues depende porque a mí no me parece nada banal que una mujer o un hombre estén acomplejados estén estigmatizados a la hora de enfrentarse a sus relaciones sociales porque están notando que su cuero cabelludo se les está transparentando muchísimo entonces ni me parece que la alopecia sea un tema banal ni me parece que desanimar a la gente en los tratamientos que hoy día son realmente beneficiosos sea algo bueno para ellos los tratamientos para alopecia requieren un tratamiento y un mantenimiento por supuesto es obvio pero nada de decir que cuando dejen el tratamiento van a perder todo lo que han adquirido el tercer mito la leyenda súper negra de que ese medicamento que no puedo mencionar porque por redes no se pueden mencionar medicamentos que hace años se mandaba a mucha más dosis y que hoy día hemos aprendido a manejarlo a menos dosis te va a destrozar el organismo y no lo debes tomar bajo ningún concepto bueno es que tengo casos de pacientes que se lo ha hecho su vecina que se lo han dicho en una farmacia que a lo mejor no ha sido el farmacéutico obviamente sino alguien que estaba por allí a ver me pasa lo mismo tenéis que pensar una cosa esa medicación como todas en medicina tiene sus riesgos y sus beneficios y en medicina siempre a la hora de valorar mandar y pautar un medicamento valoramos que los beneficios pesen más que los riesgos por supuesto en esa medicación y depende del caso los beneficios pesan más que los riesgos porque es que además lo de te destrozan el hígado pues yo no sé qué proporción puede tener de daño hepático pero os digo que con todo el tratamiento que yo pauto de esa medicación diario o sea es raro 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 que yo tenga que bajar la dosis porque esté viendo una elevación de enzimas hepáticas de acuerdo por lo tanto basta ya de leyendas negras sobre todo leyendas negras que afectan a la gente que tiene un problema importante y que deja de tratarse de forma seria y de forma adecuada y que busca remedios fuera del especialista porque alguien le ha dicho que si va al especialista le va a mandar una medicación malísima por favor seamos responsables en eso bueno chicos me vais a perdonar porque me noto un poco cañera y exacerbada con estos temas y bueno no sé no sé por qué me sale esta mala leche lo siento y me voy a moderar en este cuarto punto en el que os explico que obviamente imagino que muchos de los que estáis ahí sabéis que los tratamientos de estética médica porque los realices antes no es peor sino al contrario es decir si hacemos tratamiento de neuromodulación antes de los 30 algo que hoy día es bastante habitual pues es ideal porque antes de que las arrugas se marquen y la piel ya esté rota simplemente al tratar la fuerte contracción que tienen determinadas personas al gesticular hacemos que la piel no se rompa y prevengamos cosmética pues la cosmética igual si utilizamos principios activos potentes a los veintipocos cuando yo empecé a tratarme con principios activos de cosmética me van a hacer mucho más efectos y luego de forma preventiva que si empiezo ya cuando tengo 60 qué pasa que cuando tengo 60 ya lo tengo todo perdido y mejor abandonarme no por favor si no lo has hecho antes empieza cuando tenga 60 pero si eres consciente y quieres empezar antes de los 30 a cuidarte de forma intensiva con tratamientos de estética médica o cosmética médica por supuesto adelante y no vas a estar haciendo nada contra tu piel sino al contrario bueno chicos pues ya sabéis que soy carmen galera dermatóloga y que en este canal de youtube estoy intentando ser formal y colgaros un vídeo semanal para poder disfrutar un ratito más largo con vosotros que mis otras redes sociales pues dedico a lo mejor vídeos más cortos y aquí nos podemos extender así que ya sabéis que me motiváis mucho si me dais un me gusta y bueno y si os suscribís al canal porque yo voy a intentar como digo ser muy constante y publicaros todas las semanas